¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, está loca! ¡Te amo, te amo! Y hasta el fin del mundo te iré a buscar Te iré a buscar La amo, gracias por esta sorpresa, gracias Que encima que hace mucho que no la veo Una vez que estaba en casa y vino... No, hace un montón que no la veo a mi viejita ¿Qué? Cinco minutos para la charla cuando querés lo corres Sí, me encanta ¿Qué haces? Gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme Estabas ahí, haciendo una tarta ¿En serio? ¿Cómo quedó? ¿Y cómo quedó? No pregunten cómo quedó Divina qué quedó Ay, pobre La maquilladora estuvo... Dos horas y el dos minutos Siempre que me ves en un show me dice Perdón por llorar, perdón ¿Qué te hace llorar? Ay, me emociona mucho y... Bueno, desde siempre Desde el primer gran rex Y... Es... No sé, yo la tengo mi bebé Y cuando la veo que... Que canta... Yo... Pienso que ella llega realmente Llega como a mí Le llega todo al corazón cuando canta Siempre le digo Ella cuando va a grabar un tema Me dice Escucha tal cosa Y yo le digo Se me paran los pelos, ¿no? Y a veces me dice Fíjate si... Para ver si funciona Pero sí, es verdad eso Cuando... Ay, perdón Cuando te aparecen estos momentos Viste en la tele A mí me tocó vivir varios No puedo decirte que no conozco la situación Porque me tocó estar de un lado Y me tocó estar del otro Sucede lo que la gente cree que sucede Te pasa todo por encima Vos querés tener controlada la situación Porque estás al aire Y no se puede No se puede Contame... Imágenes Sí, eso quiero saber Cuando ella empieza a cantar Imágenes cuando era chiquita En los tres segundos que pasan Desde que empieza a cantar Hasta que te pones a llorar Tres segundos ¿Cuáles son las cosas Las que te acordás siempre Cuando te emociona tu hija cantando? Cuando la tenía en la panza Lo primero Mucha, mucha Gracias, mi amor Ay, disculpen Pero... Desastre Cuando la tenía en la panza Lo primero Por la gran emoción Que yo sentía Al saber que estaba embarazada Y... Y bueno Después Cuando era chiquita La veía que comía Y estaba tarareando Y... Cosas así Eh... En el colegio Eh... Quería ser modelo Quería patinar Quería... No me dio la altura Después no era Bueno Eso ya cambió Ahora podría Pero para qué Lo intentaba Bueno Eso Tengo un videíto Bueno en casa lo tengo De un patinaje que hizo Y... Ella empezó a... Empezó la música Hizo un movimiento Y se cayó Yo... Yo sentía que me moría No me mandes al frente No No, pero lo bueno de esto Ella se levantó Y con todos sus nervios Y todo Ella lo hizo igual Y yo ahí es como que La vi Dije... Yo me caigo Y me voy La vida también ¿No? Ella no Y levantarse Sí, sí, sí Y bueno Eso es un ejemplo De caídas ¿Tú dijiste tu ejemplo? ¿Eh? ¿Tú dijiste tu ejemplo? Sí, obvio ¿Tú vieja es tu ejemplo? Sí Porque es una mujer muy fuerte Resiliente Sí Que a pesar de todas las cosas Siempre se esforzó Y nos priorizó mucho A nosotros Mi hermano y yo Sus hijos Y mi vieja se pasaba 24 horas del día Trabajando De lo que sea Trabajaba de limpieza Trabajaba atendiendo Un negocio Y seguía en el subte Y vendía comida Y siempre Como para pagar el alquiler Y que no nos falte nada Y estando sola Y me parece que Y a pesar de todo Todas sus Una está sufriendo Digo, ¿no? Me parece que la mujer Tiene eso La mamá El hecho de Ya sea tu hijo Ya sea adoptado Digo Cuando vos amás a alguien Más que a vos mismo No tendría que suceder Pero sucede Que dejas de lado Lo que estás sufriendo Lo que estás viviendo Lo mal que estás Porque sabés que hay alguien Que te necesita Y eso es mi mamá No, pero la felicera Porque yo los tenía conmigo Y eso era todo Sí Qué lindo verlas, ¿eh? Qué lindo verte Nunca estuvimos juntas, ¿no? No Mensajes Castag La peña Aparte le dije Hoy no lloro Hoy no lloro Hoy no lloro Yo te lloro siempre Pero hoy vengo cargadito Y decidí No llorar Entonces cuando veo Ya vi Comida dedicada Mamá Hija Este Bueno La voy llevando con dignidad Castag Pero eso es lo lindo del programa, ¿eh? Vale que nos pegue personalmente Para eso son las canciones Para eso son estos programas Para que nos abracemos Aunque no nos podamos ni tocar Para que nos pasen cosas Si no, no haríamos estos programas Y ella no sería un artista Si no buscara eso también, ¿no? Mensajes ¿Euge hay? Sí, por supuesto La gente disfruta Desde casa Hashtag Hashtag La peña de Morfi Lu Romano Dice Qué hermosa es Karina Con su mamá La amo mucho Ah, sí, sí, sí Uno más, por favor Hashtag La peña de Morfi Sí, dice Hermosa Moni Nos emocionó a todos Hashtag La peña de Morfi Uno más, por favor Sí, dice Romy Me emociona Extrañando a mi mamá Que todavía no la pude ver Por la pandemia Eso es importante Sí, 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 sí Romy Qué gran tema La verdad es que sí Yo te quiero sacar todo La verdad es que yo te quiero sacar todo Un mensaje más, por favor Gustavo Carriz Hermoso momento De Karina con su mamá En la peña de Morfi Saludos desde Comodoro Bueno, tantas veces Jodimos Con la dedicatoria Del tema afuera Que cantarlo ahora Que te da lo mismo Que no tenés que No pensás en nadie Ya está, ya pasó O un poquito Lo dedicas del fuera No, me parece que está bueno Pensar en algo Que te motive Para cantarlo con ganas Pero no tal vez Con el mismo sentimiento Que en aquel momento Mejor Lo cantás como diciendo Mirá, lo hago buenísimo ¿Qué problema tiene? No vas a lo que no lo tenga que dedicar próximamente No, no Nunca más Claro Ya abrimos el paraguas dos veces Estamos bien No va a llover Hoy no llueve, Karina No logramos más Disfruta del suelo Ya tenemos lo que hay Les cuento a todos Del novio de Sol Pérez Sol Pérez nos contó Que desea casarse Que tiene muchas ganas de hacerlo Nosotros Incluso le dijimos Mirá que ya no es un mandato No, pero ya quiere Le gusta Casarse Que el novio se arrodille Y le preguntamos también a Sol Pérez Si creía que nuestra intervención Suma a borra Estaba Sol dijo Sol estás ahí Para vos Suma, ¿no? Suma Recontra Suma Te lo vamos a hablar ahora En un ratito Muy bien Te lo vamos a hablar Ya me mandó fotos Que está toda la familia Mirando el programa Así que le metemos presión Sí, Guillermo Adriana No, es que esto es un tema muy serio Porque yo le voy a contar a tu novio Ahora mismo Que tengo en mi haber Tres parejas A las que presenté Sabiendo que se iban a casar Y luego se casaron Una de esas se separó hace poco Uy, la verdad No, pero escuchá Veinte años después Pero escuchá Esa parte no va No, veinte años después No, veinte años Ella y él están bárbaros Y yo lo lamento Como si Pero después de qué Veinte años Veinte años Es un huevo veinte años Es una vida Y ahora voy Voy con un ánimo Porque tengo respaldo Voy con un Le voy a sacar la fecha ¿Ah, sí? ¿Con fecha y todo? Sí, yo quiero sacarle la fecha Sol, ¿querés que le saque fecha? Por favor Dale, con mucho gusto Lo voy a intentar Fecha y horario Quiero todo Bueno, hablando de fecha El 22 de marzo En Tucumán Explota Vuelve el reencuentro De Karina con la gente Uy, sí, qué lindo Sí, el 10 de abril En el Centro Cultural Martín Fierro de Jujuy Atención Jujuy Ahí es Este lado más balada Y también las fiestas Que están necesitando Con todos los protocolos No tengan miedo Lo digo yo Que soy el más miedoso En toda la tele Pero estuve ayer En lo de Luciano Y me di cuenta Cómo se trabaja Hoy en los espectáculos Yo el miedo Yo el miedo lo llevo igual Porque va conmigo Pero está todo hecho Para que nadie te cante encima Yo chequeé la circulación No vamos a mentir Cualquiera de nosotros Se lo puede pegar en cualquier momento Porque lamentablemente Estamos en pandemia Pero en los shows El trabajo que se ha hecho Es impresionante Bueno Norteticket.com Ahí pueden comprar las entradas Para ver a Karina Que se acaban rápido Porque son más reducidos Los lugares Claro El 11 de abril En Salta ¿Cuál es la desesperación? Ah, que no dije Norteticket.com Ojo, que un día viene atento Y el 1 de mayo Se celebra El Día del Trabajador Y de la Trabajadora En Bahía Blanca Toda gente de trabajo Que se junta Para festejar y cantar Con Karina Muy lindo Qué lindo Y de la Trabajadora